Hola, ¿qué tal? Yo soy Lanmar de Sala y esto no es Pai para viejas. Vamos hoy con una receta que vas a flipar. En cucharadas, tres ingredientes y sin apenas amasar. Es que te vas a quedar loca, como yo. Yo ya estaba loca, ¿eh? Venga, vamos a empezar echando en un bol ocho cucharadas de harina colmaditas. Cositas así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ¿eh? Para que veas. Voy a dejar esto por aquí. Una cucharadita colmadita también de las pequeñas de polvo de hornear. Levadura de toda la vida del señor. Levadura química. Vamos a mover esto así, un pelín. Y vamos a añadir, por último, un brick de nata. Nata para montar. Crema batida. También se le conoce de varios nombres, pero vaya. Nata para montar, 35% materia grasa. Y ya estaría, ¿eh? Los ingredientes ya están. Así que venga, con la cuchara primero un poquito. ¿Listo? Y cuando ya no se pueda más, trabajamos con las mouse. Así. Mezclar bien, ¿eh? Pero vamos, ya te digo yo que se mezcla rapidísimo y que no se tarda nada. Vamos a aplastar así, que entre bien la nata. Ya está. Vamos a quitar lo de la cuchara. Ni cambio ni corto para que veáis. Vamos. Hombre, ahora ya para amasar un poquito más, sí. Pero para que veáis. Ahí. Vamos recogiendo y aplastando. Pero veis. Dentro de nada, de un par de minutos, ya ni se pega. Ni nada. Así que, ala. Espérame que continúo yo aquí con la lucha. Pues mirad. Después de un par de minutos, ya no se pega. Me encanta. Me encanta a mí estas masukis así. Tan rápidas. Venga, voy a cogerla de aquí. Vamos a hacer así un poquito. Y la vamos a dejar reposar 15-20 minutos, sin más. Luego pondré un poquito de harina en la mesa de trabajo y estiraremos. Pues nada, nada. 15 minutillos, tapado así con un pañito. Aquí tengo mi peluche. Mi bolita. Y venga, me he reservado aquí como una cucharadita de harina para espolvorear. Así que no se nos pegue. Y lo dicho, la vamos a estirar y luego la vamos a enrollar. Bien así. Sin más. Cogemos la bolica. Ahí. ¡Ah! Unos buenos golpecillos. Vamos a estirar así un poquito. Cogemos el súper rodillo de la Mari. Y venga, vamos a hacer como un rectangulito. La noto súper suave, ¿eh? Noto la masa muy, muy suavita. Así. Venga, espérame un poquito que lo hago yo conmigo misma. Pues ya la tengo. No te preocupes si no te queda ahí muy perfecta como a mí porque la vamos a enrollar. Vamos a ir haciendo así para ir levantándola. Me veis bien, ¿verdad? Su, 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 su. Y venga, a enrollarla. No te me compliques porque mira qué fácil que es, ¿eh? Así. Voy a traerla para acá. Ahí. Vamos a dar unos pellizquitos así, ¿eh? Bueno, pues ya está. Ya la había pellizcado toda. Luego hacemos así. Vamos a cortar trocitos. Pues más o menos así un tamañito. Pues qué quieres que te diga. Cuatro centímetros. Como mucho. A ojo, ¿eh? Así. Venga. Y te explico. Vamos a ir haciendo pelotigue. Vamos a ir haciendo así. ¿Veis? Es que no tiene nada que hacer esta receta. No puede ser más fácil y rápida, ¿eh? Así. Pelotillas con todos. ¿Eh? Qué mona. Venga. Y luego me pongo un molde untado con mantequilla. Pues ya los tengo. En un molde que me han cabido todos. Los he puesto así en redondel. Ya lo he untado con mantequilla. Horno precalentado durante 5 minutos 180 grados. Seguimos a 180 grados fuego de arriba y de abajo. Y yo creo que en unos 10-15 minutos los tenemos. Al final 15 minutos. No me digas tú a mí qué cosa más rapidísima de hacer, ¿eh? Han crecido un poquito. Me parecen unas pelotillas espectaculares, ¿eh? Voy a dejar que enfríe un poquito. Y luego bien. Mira, yo te voy a dar consejitos, ¿eh? Las pintas con mantequilla. Bueno, consejitos no. Ideas. Las pintas un poquito con mantequilla. Y las puedes rebozar en coco, chocolate. No sé. Yo ya veré a ver. ¿Qué hago? Mermelada. Si es que son como pancitos. Al final se me ha antojado ponerle miel. Miel, sirope de ágave. Ya digo, chocolate, coco. Madre mía, mantequilla. Es que te vale para todo. Te puedes hacer un bocata de jamón. Es que he probado uno. Me he comido uno con miel. Y me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Mira. ¿Cuál? Este mismo. Por estar aquí más cerca, hombre, ya. Me parece de verdad... Espectacular, ¿eh? Que lo veáis bien. Que no empecéis luego. ¿Queda crudo, Mari? No, hija, no. Qué cosa más rica y más bien hecha. Ay, ahunga. Es que queda. ¿De verdad? ¿Con la miel? Buah. En fin. Enamorada de la vida yo me hallo. Hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que te haya gustado. Canta conmigo. Madre mía. Se deshace en la boca. Qué rico. Suscríbete. Dale a like. Tócame la campana. En la harapapunch. Y ole. Y recuerda siempre que te quiero. Un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Recetón del copón. Uf. Hacía mucho que no lo decía.